Me siento muy feliz de ser del pueblo de al lado de Ripollet y tener justo al lado uno de los mejores festivales de blues de toda España, el más antiguo de todos, un fuerte aplauso para toda la gente que organiza esto, porque esto no ha parado nunca, hace 30 años creo que está, eso es una maravilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.